¿Qué es la Universidad de Valladolid? Es un espacio de todos y para todos. Y ese para todos está incluida la provincia de Segovia y por eso se han ideado proyectos como este. Conferencias que iban a ser impartidas por profesores de la universidad con un lenguaje adaptado al público al que iba a ser dirigido, pero que no dejaba de ser materias que día a día dan en la universidad como currículum. Y que vimos en este proyecto algo muy interesante porque se podían tocar temas que verdaderamente nunca o de los que nunca se había hablado en el medio rural. El Acueducto del Saber lo que hemos reivindicado y lo que hemos pedido ha sido que los propios ayuntamientos, que los propios pueblos sean quienes a partir de un listado de temas que ofrecen los profesores, los docentes, profesores y profesoras de la UBA en este campus María Zambrano, sabéis que de todas las áreas de conocimiento hemos intentado integrar a todas las posibilidades de temáticas que pudieran ser de interés para los pueblos. Por ejemplo, una sola salud, el proyecto One Health que lleva a cabo la profesora Ana Teresa López Pastor, pues se han apuntado tres pueblos, Caballar, Cerezo de Abajo y Otero de Riros. Herencias, testamentos y sus impuestos que acabo de citar, Zarzuela del Pinar y Mozoncillo. Todo lo que deberíamos saber sobre internet, el Espinar y Espirro. Las redes sociales, ¿qué son? ¿Cuál es el negocio? ¿Cómo podemos evitar timos y fraudes? Y otras preguntas fundamentales, veis que esa adaptación de un tema que se puede dar en informática, en la Facultad de Educación o en diferentes asignaturas de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación, pues se adapta un poco en el enunciado y ahí ha escogido ese tema Muñoveros y Torrecaballeros. O cómo identificar y prevenir relaciones tóxicas, a la que ha hecho alusión antes Chema, relaciones tóxicas en pareja, en jóvenes y adolescentes, Navalmanzano y Escarabajosa de Cabezas. Los 14 departamentos de la UBA tienen participación y presencia en esta iniciativa. Te dan también una fotografía muy importante de cómo es la vida cotidiana en estos pequeños pueblos de 35, 40, 50 habitantes. Y la verdad es que nosotros también aprendemos. Es un acueducto de ida y de vuelta. Nosotros aprendemos casi más que lo que enseñamos, por las anécdotas que cuentan, por las cosas que nos dicen. En fin, a la universidad le viene también muy bien pisar suelo y pisar terreno. Y en eso yo creo que José María viste muy claramente el interés que tenía esa conexión entre la universidad y la provincia.